La gripe es una enfermedad causada por un virus, el virus influenza, más intensa que el resfriado, ya que además del cansancio, estornudos, mucosidad e irritación de la garganta, suele ir acompañada de dolores musculares, escalofríos y fiebre. No hay tratamiento curativo, salvo analgésicos, para aliviar los síntomas y remite por sí sola al cabo de varios días. Recuerda que los antibióticos sirven para matar bacterias o seres vivos y los virus no son seres vivos, por lo que los antibióticos no tendrían ningún papel, no servirían de nada contra la gripe o cualquier otra enfermedad producida por un virus. Simplemente el esperar que pase esta gripe.